¡Suscríbete! Muy enojado Pablo Venegas, pide que corten. ¿Va a haber debate? Bueno, ahora en el debate. El debate del show, realmente estamos sorprendidos con esto que acabamos de ver. Y yo les voy a contar algo. Pablo Venegas esta noche estaba... Atención, se escuchan los gritos. Se escuchan los gritos hasta acá. Es impresionante, hasta hace un minuto... Estaba hace un minuto Pablo Venegas. Yo les cuento, disculpen que estoy un poco distraído porque estoy escuchando gritos del otro lado. No sé, Fabi, es una situación... Disculpen el desorden. Estamos haciendo televisión en mi guay, está también Sebas opinando. Sebas, les voy a contar lo que ocurrió para que se aclare todo de arranque, para que la gente del otro lado entienda por qué estamos desorientados. Recién estaba Pablo Venegas sentado al lado de Sebastián. Y producción incluyó ese video que estamos viendo ahora, del momento en que Pablo Venegas sale molesto por la noche de hoy, y con la decisión del jurado, y se molestó con Santiago Palumbo, y le dijo que no, que no grabé más, que no quería saber nada. Muy molesto. Pensamos que era un chiste al principio, yo pensé que de alguna manera estaba jugando con Santiago Palumbo, pero no, estaba sentado con Sebastián recién en el debate del show, íbamos a hablar con él, vio este video, miren, este video, vio esto, se levantó y se fue. Y se empezaban a escuchar gritos en todo el estudio de Venegas, que decía no sé qué porque no llegué a escuchar, pero le voy a preguntar a Sebas, que ya está del otro lado, que él estaba al lado, al lado, y que... Pero yo creo que él va a venir, yo creo que él va a venir. Yo voy a buscarlo a Pablo, chicos. Se sentía incómodo también. Voy a buscarlo a Pablo, lo que el hijo fue, se mostró muy molesto por, en este caso, el video, creo que él le pidió a Santi que no pase. Me avisan ustedes, chicos, y dejan de escuchar. Y vos seguís, Sebas, ahí Sebas se fue a buscarlo a Pablo Venegas para que nos expliquen. Pablo Venegas. ¿Por qué? El enojo, nadie entiende. Muy enojado. Bueno, de seguro que se sentía incómodo de que lo viéramos así también. Pablo. Claro que no entiendo, ¿será el frío? Pablo. Pablo, espérame un rato. Diez segundos, Pablo. De que él no tiene gorra. Diez segundos, Pablo. Y de que le afecta más el frío. Pablo. Acabo de entender yo con más preguntas con este frío. Pablo, vos que lo conoces más, el frío... Pablo, quédate en un segundo por lo menos a decirme, Sebas, a vez que dejás de seguirme. Pablo. Pablo, diez segundos nomás, por lo menos quédate y decirme, Sebas, a vez que no quiero hablar. Pablo, estás jugando a las escondidas. ¿Qué pasa? Estoy al aire. ¿Qué pasa? ¿Qué te enojó? ¿Puedes acercarte un segundo? Está acá, aquí. Entonces vos me decís que te molestó y nosotros vemos cómo solucionar, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? No, le tengo que decir a todo el país lo que me molestó. Ok. No necesito decirle a todo el país lo que me molestó. Ok. Lo único que necesito decirle es lo que me molestó, que le dije antes a una persona que ya sabe quién es. Ajá. Entonces, si le digo algo y después hace lo contrario, ¿verdad? No me gusta, a mí no me gusta esto así. No, no. Yo dije, yo me voy al... Yo me voy al debate. Vamos a acercarnos, Pablo. No vamos a hablar del tema, te prometo. No vamos a hablar... No, y ya no vamos a pasar al aire. Ya no vamos a pasar al aire. O de último, explicaos el contexto. Pablo. Ya no pasamos. Vení, sí. Profe, profe, profe. Estamos volviendo, chicos. Yo sé que no nos ven. Mil disculpas. Profe. No te escucha. Él no te escucha, Fabi. Ah, ok. No te escucha. Pero lo que él me decía es que estaba un poco... Sí. Molesto, incómodo. Seguro que no quería que se lo viera así. Él estaba un poco molesto por el video. Creo que él pidió que nos emita el material o algo así. Ah, ok. Él nos va a explicar mejor. Creo que te incomoda, Pablo, verte en esa situación. ¿Verdad que te... Ok. Ya está. Ya está de regreso, chicos. Ah, bueno. Ok, ok. Amo, amo, amo. Pablo. Bueno. Ok. Ya está. Me encanta, me encanta. Elvis Presley. Elvis. Agarra ahí el micro. Pablo Venegas. Está de regreso, Pablo, chicos. Au. Ustedes que dicen que yo solo sirvo para pelearme con la gente. No, está sudando, Sebastián. Y yucu. Au, Sebastián. Sí. También porque van a correr. Permiso, permiso. Bien, profe. Estamos de vuelta, chicos. Ese video es lo que le molesta a Pablo, chicos. Claro, seguramente. No, no, espera. Vamos a sacar el video. Vamos a sacar el video. Ya sacaron. A ver, Pablo, bueno, está bien. Está bien. Vamos a sacar el video, pero que nos explique, Pablo, qué pasa. Porque realmente nosotros no te... Yo no entiendo nada que está pasando. Yo no entiendo todavía. La audiencia tampoco. Me parece que por respeto a la teleaudiencia podemos explicarle, Pablo... Pero yo le falto al respeto a la teleaudiencia. No, pero explícanos qué te pasó. Nadie dijo que vos le faltás el respeto. Decimos nomás que para que la gente entienda... Explícanos nomás que... Vos explica qué fue lo que te molestó porque te fuiste y ya pasamos a otro tema. No somos nosotros. Yo no grabé ese video. No, yo solamente pedí que corten con ese celular, que no me filmen... Y que no me saquen al aire con esto, que yo me voy al debate, pero que por favor que corten con el celular. No te sentías cómodo. ¿A quién le pediste? ¿A quién le pediste? A la persona que tenía el teléfono. ¿Y quién era? No, yo tengo códigos. Alguien de producción. Alguien de producción. Yo tengo códigos. Santiago Palumbo era. No sé. Pero vos le pediste que ese video no salga al aire. ¿Pero por qué te molestó el video? Yo le pedí a la persona que no, que corte, que corte y corte. Se escucha todo lo que digo ahí. No, ya sé, ya sé, Pablo, pero estamos tratando de entender porque te molestó algo. Ni molestia, porque yo leí ahí el Zocalo que decía molesto por la sentencia de su compañero. Pero no estaba feliz. No es por eso. Ah, ok. Que yo me fui. Ahora me iba a ir otra vez. Pero yo vine para aclarar... Pero por qué quedate, no, vamos a hablar. No, por favor. Vamos a hablar de otra cosa. ¿Entendés lo que... A ver, Pablo, vos te molestaste porque te grabaron, entonces. No por la sentencia. Y obvio, o sea, obvio. Me encaja una cámara enfrente. Estaba muy nervioso y no querías que te vieran así. No, yo, o sea, acá, acá, yo, yo soy un artista. Yo soy dueño de mi imagen. Claro, o sea, lo que vos no querés que... Yo soy dueño de mi imagen. Lo que te dice Fabi, porque Pablo está un poco nervioso y no le escuchás a nadie. Como todo ariano. Lo que te dice Fabi, estabas nervioso y no querías que te graben en esa situación. Eso fue lo que pasó, ¿verdad? ¿Por qué estabas nervioso si estás de acuerdo con la sentencia? ¿Cómo? ¿Por qué estabas nervioso? No entiendo. No, no estaba nervioso, no quería que me filmen. Ah, no quería. Pero estás en un programa de televisión y no querías que te filmen, Pablo. Bueno, pero cuando en un programa de televisión te filman es porque vos te pones frente a las cámaras. Si estabas en el medio del set. No porque te encajan la cámara. Yo decidí quedarme ahí hasta que salga del aire el cántago mío Paraguay y luego bajarme del escenario y correctamente venir aquí, porque sé que me iban a llamar y ahí me encajan la cámara. Entonces ahí ya no es una decisión que uno toma. Ahí ya es algo que te lo imponen y vos decís otra vez, por favor no. ¿Cuál es el drama? Hola chicos, saludanos. A ver, yo no soy Paquito, el del barrio. ¿Ok? Si yo te digo no me filmes, no me filmes. Yo tengo un sello discográfico, yo tengo también mi equipo jurídico, yo soy artista, tengo mi imagen, te digo no me filmes, no me filmes. ¿Ok? Le amo, esa es la pura esencia de un... Pero Pablo, ¿por qué no querés que te filmen? ¿Por qué no quiero? Yo tengo la libertad de elegir. Yo sé. Yo tengo la libertad de elegir cuándo van a filmar o no me van a filmar. Pero es un programa de televisión. Yo cumplo, Agustín, yo sé, yo cumplo con todas mis obligaciones aquí en este programa de televisión y en el otro también, en ambos. Pero estás súper bien. Me pidieron que cante Donna Summer, canté Donna Summer. Me piden que haga filmaciones, tal cosa. Ay, qué sé yo, acá en Alejandro y todas esas cosas que, bueno, nadie me pidió. ¿No te parece que estás magnificando demasiado? No me gusta. Si te pones a analizar bien la situación, eras vos bajando del escenario, Santi con un celular. Eso nomás pasó, Pablo. No sé, yo no dije que fue Santi. Bueno, quien sea, estaba con el teléfono, te empezó a grabar y me parece que no es para tanto. No, pero si no quiere, está bien que no. Totalmente, pero... Así es, Fabi, pero espera un poco. A ver, si venís a un programa de televisión, hay diez cámaras alrededor y no quiere que... No, no, pero una cámara celular. Es diferente a lo que él quiere llegar. Él simplemente quiere decir que él está y se siente cómodo en televisión, pero que en ese preciso momento no le dio la gana de que... El hombre que yo venga un día y le va a la televisión y diga, por favor, chicos, hoy no me filmen. No, no es lo mismo. Hoy no quiero cámaras. Espera, yo no tengo activado, mi celular acá, ¿ok? Esto sería lo mismo. Que yo venga y te empiece acá, a ponerte así. Y mira, me tienen acá, estamos en vivo. Me tienen así todo el tiempo, Pablo. Es la historia de mi vida. Espera, espera, no, espera. Y que estemos fuera del aire, ¿verdad? Estamos fuera del aire. Y yo vengo y te filmo. Hola, Pablo. Te filmo cosas, ¿verdad? Que vos fuera del aire sos y decís. Tengo tres cámaras acá, Pablo. Una más. Una más. Además, tengo tres cámaras. No, hay que entender un poco que no quería que le graben. No quería que le graben. En ese momento, en ese preciso momento no quería. Pero ahí nosotros, ¿qué culpa tenemos, Pablo? Tal vez, ¿a qué te vas del programa? Ninguna culpa. Sí, sí, por no sé por qué te enojas con nosotros. No, yo no me enojo con usted, yo hablo así. Ok, bueno, pero te fuiste del programa. Claro, me fui del programa porque yo le dije. En lugar, te doy esta respuesta y solución. En lugar de que entrábamos al aire y decías, chicos, ¿sabes qué? Yo en ese momento no quería que me graben. Por favor, no pasen más ese video. Terminaba. Como ahora, nunca más pusimos el video. ¿Te das cuenta? Bueno, Pablo, una pregunta. La única razón. La única razón por la cual yo vino acá a sentarme. Es porque vos te fuiste a buscarme. Está agradecido. Y te fuiste hasta allá atrás a buscarme. Está agradecido. Es un lindo gesto. Mirá que no lo hizo por nadie, Pablo. ¿Cómo? Nunca lo hizo por nadie. Soy su preferido en este momento. Por eso, por eso me llamó la atención. Algo pasa entre ustedes dos. Hay una armonía, algo, porque no pasó nunca con ningún otro coach. El otro día le dije a Sebastián que yo le admiro mucho a él. Me parece un gran profesional. Gracias. Amigos, por favor, nuevamente. Pero nunca fue el problema. No, yo creo que ya está más tranquilo ahora. Bueno, yo creo que tenemos que calmarnos y te di esa solución. Donde última vos te quedabas acá, entrábamos al aire y decíamos, chicos, no pasen más ese video y ya estaba. Y no hacer todo esto. Lo que pasa es que yo... Esta noche, vos que lo conoces más, que de alguna manera ustedes ya tienen más horas. ¿Qué pasó? Estaban dando la devolución. No digo enojo, sino que una molestia. Te digo, dijo, dijo, yo no puedo aceptar la devolución. Después pasó lo mismo, fue como que demasiada responsabilidad recayó sobre vos, porque el tema así lo ameritaba. Y en esta noche, la que no digo que no pudo brillar, pero a la que al menos no notaron en todo fue a sol. Entonces fue una mezcla de emociones. ¿Saben cómo se llama el problema principal de este equipo? ¿Cuál? ¿Qué, Fabio? Tiene nombre y apellido. ¿Cuál? Ay, no saben, guau. ¿No saben? ¿De verdad no? Jorge Puig se llama el problema de este equipo. No sé. Estaban en desacuerdo, ¿verdad? Yo creo que tienen que hacer un I.O. ¿Cómo? I.O. ¿Qué? I.O. ¿Viste cuando una cuenta bancaria? Hola, Jorge Puig y I.O. Techi. Igual, igual, si no, o sea, sí, Agustín, Fabi en el online estuvieron Pablo, Fabio y Sol presentes y estuvieron... Ahí explicaron, parece que mejor. Bueno, vamos a ver ese momentito de hace algunos minutos acá en Telefuturo Encanta Conmigo Online. Pasaba esto. Estás sacado de los pelos. Te respeto muchísimo, Jorge. Ya hemos coincidido en muchísimos lugares, pero podemos sentarnos así como en una mesa de póker y tirar las cartas y una a una yo te voy a demostrar de que el único criterio que me estás diciendo que mejor esta pareja es el volumen de Sol. Y eso no vale un punto. Durante toda la temporada jamás ha valido un punto completo eso. Y te admiro, Jorge Puig. Todo bien contigo, hermano, pero no voy a coincidir, no estoy de acuerdo. Veinte años de estudios musicales tengo, no estoy de acuerdo. No tenés la razón, está mal tu calificación. ¿Creen ustedes que Jorge está cumpliendo bien el papel de reemplazo hoy de Dani Mesa? Yo creo que Dani hubiese rescatado más cosas y no hubiese puesto mejores puntajes. ¿Y qué hubiese hecho que Dani rescate más puntos? Tal vez porque ya tiene un rodaje dentro de la competencia, le conoce más a la pareja, conoce el audio, cómo suena, entiende ciertos factores que de repente... Bueno, yo no sé cómo lo hace Néstor Ló, pero se ve que ve todos los programas y que le ponen al tanto, o no sé, porque las notas de él están, la verdad que bastante bien. O sea, el tipo de pas, 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 le dan el ojo a cada cosa y ponen la nota que tienen que poner, pero esto no. Entundente entonces el material, hablaba el profe, habló Fabio, la que sí no dio su opinión fue Sol, que enseguida también vamos a preguntarle. Yo quiero también aclarar una cosa, verdad, porque esta noche habían parejas muy fuertes. Estaba Miguel Narváez con Araceli, estaba Héctor Candia con Alejandra. Yo creo que ellos tuvieron una muy buena presentación, pero tampoco, no entiendo tanto enojo, porque habiendo dos parejas, que son dos parejas favoritas, la verdad que les tocó una mala noche en la distribución de parejas, ¿verdad? Exactamente, por eso, exactamente, o sea, cantamos tan malvio frente a los demás para tener un 4. No, pero tenías dos parejas muy buenas. Ya sé que son buenas, pero tampoco para un 4, nosotros... Nadie pide un 5 igual, nadie pide un 5. Nadie pide, pero un 4, o sea... ¿A quién iban a mandar? La no sentencia entonces, lo que nos parecía. O sea, está todo bien con el puntaje, pero por lo menos un puntaje más alto porque rescataron más cosas. Porque si están hablando del sonido, entonces no vieron nada de lo que nosotros hicimos. ¿Y quiénes deberían de haber ido a sentencia si es que lo hicimos, no? O sea, yo no puedo decir eso, pero... Yo no creo que tenga que ver con quién tuvo que ir a sentencia, no. Nosotros bien podríamos ir a sentencia porque sí, fue una noche muy difícil, con parejas muy fuertes. Exactamente. Pero yo creo que tampoco el puntaje daba para un puntaje tan bajo como el que tuvimos. Entonces, a ustedes lo que les duele es o estar en sentencia o la puntuación de la noche. La puntuación. La puntuación, no la sentencia. Vamos a ver el director que nos muestre la placa, que prepara la placa para mostrarlo. Nosotros conmigo, usted iría más a sentencia si es que... Sí, como ustedes decían, en teoría, el 4, que fue el puntaje... Rescato el 4 porque fue el puntaje más bajo que recibieron, que para ustedes no estaba bien fundamentado. También lo de Techi. Y bueno, lo de Techi, pero el 4 para ustedes no estaba bien fundamentado. No sé quién me responde, Pablo, Fabio, Sol. Por favor. ¿Quién es Pablo? Ambos. Pablo dice. No, ambos, ambos. No estaban bien fundamentadas las notas. Ni la nota de Jorge creo que no estaba bien fundamentada, tenía un fundamento. Y la de Techi creo que tampoco estaba del todo fundamentada. Sin embargo, puso un 0,2 mayor a Jorge Puig, pero aún no reúne las condiciones acorde a lo que expresó verbalmente. ¿Ok? ¿Por qué? Sin embargo, Ana Chace tuvo puntos así, puf, puf, así bien puntuales y puso un 4,7. Eso debe ser jurado. Profe, ¿quieren mirar la presentación desde el otro lado ahora que, tipo, normalmente siempre dicen todavía no pude ver la presentación porque fui a casa, todavía no fui a casa? Entonces veámoslo y analicemos entonces el material del que estamos hablando en este momento y vamos a revivir, digo bien, la presentación de Fabio y de Sol. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué nivel de mujer? Cuando salga a caminar, mi queso es chuta. Ni siquiera puedo hablar, siento que voy a flotar. ¿Por qué que te ves? ¿Qué nivel de mujer? Ven aquí, que no hagas más sufrir. Solo tú. Tienes esa gambito, sí, sí. Junto a ti, que no hagas más sufrir. Bueno, excelente la presentación, realmente. Creo que hasta ahora la mejor presentación de Sol y de Fabio. Fabio, ¿se escuchaba o no se escuchaba ahora después de verlo? Perfectamente se escucha su voz. O sea, yo no sé... Escúchame, escúchame, ponle por favor más fuerte, más fuerte. Venga aquí, que no hagas más sufrir. Solo tú. Quieres esa gambito, sí, sí. Junto a ti. Tengo ganas de vivir. Porque el mundo gira y tú sabes que es por ti. Solo bien que te ves. Solo bien que te ves. Qué nivel de mujer. Muy linda la presentación. Muy. Un nivel muy grande. La mejor, te digo, para mí, a mi criterio, la mejor presentación de Fabio y Sol en lo que va del concurso. Yo no sé si el jurado Fabio, de repente, nosotros que ya lo conocemos de varios programas, a veces ellos se quejan de que les pongan un 4, un 5. Yo creo que el problema es que entre parejas, entre cantantes que son muy buenos en este momento, ellos tienen que asegurarse que su favorito pase o la persona que más les gusta pase. Entonces, por eso de repente sea un 4, un 4.5, un 5. Creo que esa es la razón, porque si vamos a ver las presentaciones de hoy, yo creo que por, de alguna manera, el esfuerzo que están poniendo y porque entraron hace poco, esa está de las mejores. Ustedes vieron la presentación de Ale, Héctor. Sí, fue un 2. Yo no tuve la oportunidad de ver la presentación de Ara y de Miguel, pero sí tuve la oportunidad de mirar la presentación de Ale, también de Héctor. Héctor, nunca, yo te quiero decir Rubén, pero no es Rubén. La de Héctor estuvo mejor lo que hizo de Juan Gabriel, ¿eh? Impresionante. Realmente la apertura de Juan Gabriel fue impresionante. Está Héctor con nosotros, le quiero preguntar, porque ellos están muy molestos con la nota que recibieron. ¿Vos creés que hicieron una muy buena presentación? ¿Cómo ellos creen, Héctor? ¿Cómo lo ves vos? Sí, bueno, si vamos a lo del puntaje de esta noche, Jorge nos puso puntaje bajo a toditas las parejas. Nosotros tuvimos un 4.3 y su devolución fue genial y fue 4.3. Ara y Miguel tuvieron 4.5 y los demás puntajes fueron altísimos y lo mismo pasó con nosotros. ¿Y creen que esta, de alguna u otra manera, de devolución fue más que nada porque realmente fue muy superficial o al menos es muy superficial su sapiencia en cuanto a las presentaciones de la noche? No, yo creo que no, pero sí también nos llamó mucho la atención que dijo que le encantó, que fue genial y 4.3 nos puso, o sea, digo, no. A eso llegaba a su amor. Sí, fue baja su... Para el jurado invitado, ahí tenemos la placa y vamos a ver, con un 19.2, realmente la pareja que fue casi un 5 perfecto hoy para el jurado fue la de Miguelito y Ara Celis. Así mismo. Luego viene Alejandro y Héctor con 18.7, ya prácticamente más diferencia, algunos 0.5 de alguna manera de diferencia y después viene... Sí, la verdad que le pusieron el puntaje más bajo de la noche y la diferencia más baja porque si te fijás hay más de un punto de diferencia con la de Héctor y Alejandra. Héctor y Alejandra con Miguel y Araceli tuvieron 0.5 de diferencia, en cambio Sol y Fabio tuvieron un punto de diferencia a la de Héctor y Alejandra. ¿Era tan grande la diferencia entre una pareja y otra? Héctor, ¿vos crees que ustedes estuvieron muy superiores a ellos? Eh, bueno, yo dije justamente en el tape, en estas alturas ya por una décima podemos irnos a sentencia o irnos al teléfono. Bueno, pero ellos se fueron por más de un punto. Más de un punto. Claro, y por eso digo, la última vez nosotros también por poquísimos puntos nos fuimos a sentencia. O sea, ya en esta altura ya no hay manera de medir algo así. ¿Y de a poco? ¿Y de a poco? ¿Fabio sigue molesto? ¿Sigue molesto? Yo te digo, yo te digo, si, si, Fabio, si ustedes tenían 4.5, 4.7, igual iban a sentencia. Claro, por supuesto, a eso es lo que voy, a eso es lo que voy. Claro, me importa la sentencia, papá. O sea, nosotros aceptamos la sentencia. Lo que no aceptamos es el puntaje, o sea que... Y aparte, sobre todo, hay muchas diferencias entre el puntaje que dio Jorge, porque puso 4 y Anita puso 4.7 y sin embargo los cuatro jurados tuvieron una devolución muy similar. ¿Quién fue la persona que mandó a Sol y a Fabio a sentencia? A ver, Ana, 4.7. Un ratito, un ratito. Me dio igual a las últimas dos. Un ratito, quiero cederle de nuevo la palabra a Sol porque no le estamos dejando hablar y ya se está desesperando. Mueve, mueve los pies y me desespera. El puntaje más bajo se lo dio Jorge Puig. No, y Techi, ojo, 4.2 comparando con un 5 perfecto que le dio. En realidad, yo no sé si fue, no fue Jorge tampoco la gran diferencia. Acá, acá la que las mandó, no, pero 0.8, 0.8 de diferencia, la que les puso el puntaje más bajo de la noche fue Techi. Ella es la que decidió que ustedes se vayan a sentencia. Ahora, Sol, la palabra es tuya. Sí, gracias, Noque. Los cuatro jurados tuvieron en nuestra presentación una devolución muy similar y la que más detalles específicos tuvo fue Anita. Y sin embargo, el puntaje más bajo lo dio Jorge, pero yo quiero saber por qué, o sea, cuáles fueron los demás fundamentos. Si para él tuvo los mismos parámetros que los demás jurados y los demás jurados pusieron una nota súper diferente. Chirola dijo los mismos puntos y puso 4.5, Anita también puso 4.7. Entonces, quiero saber qué más falló en la presentación para que él nos pusiera un 4 a nosotros. Yo Sol no me centraría tanto en un jurado invitado porque es la primera noche, viene como invitado. Yo me centraría más en la jurado que ya les conoce, que es Techi, que hoy fue el puntaje más bajo que les pusieron y fue Techi. O sea, ustedes están haciendo algo mal para Techi, para Techi porque Techi es la jurada estable. Y los coros, dijo Techi. Ella acotó bastante y dio bastante. Claro, o sea, por culpa de los coros nosotros tenemos 0.3 menos, ya está. Porque tuvieron ayuda. No sé cuánto. Pero 0.8 menos, es mucha la diferencia. No, no, ya sé, pero claro que, o sea, te digo 0.3, puedo ponerle a Ale, coro 0.3, voz de sol 0.1. Así, por eso, tipo, algunas caras. Y yo que culpan todos los coros, viejo. O sea, déjate de joder. Claro, y esta pista, ¿ustedes tuvieron alguna injerencia? ¿Tipo le cambiaron algo, levantaron, bajaron, le pusieron a pegarlo? Está espectacular la pista. Esa pista fue la original y la que llegó desde producción. Yo le dije a Techi, o sea, ya es por una cuestión formal, entiéndase, formal, de forma, ¿verdad? O sea, de este género en particular, no puede no tener coros. No puede no tener coros, no puede. Y no puede no mezclarse una voz femenina con un coro de mujeres. No puede. Entonces, no poder estar haciendo por eso. Bueno, pero puede, a ver, Pablo, puede no gustarle. ¿Por qué? No sé por ir, no sé por ir. Pablo, pero, a ver. ¿Qué era Tatéchi, chico? Está muy nervioso el profe. Está muy nervioso. Pablo, el frío creo que le está haciendo mal. Yo creo que necesita una gorra urgente. Yo creo que es el buzo que me prestó Oscar Ojea hoy. Una gorra, Pablo, porque te... Gracias, Oscar. Una gorra porque te llega el frío a la cabeza y te vuelve loco. Sí. El tema acá es que Techi, evidentemente, pero también está en su derecho Techi, si no les gustó, chicos. Lógico. Totalmente. Pero, bueno, el tema es cómo convencerle, ¿no? Está difícil. Después de lo de hoy ya está. Igual el tema de los coros, yo recuerdo a Ale justamente la pareja de Héctor. Ahí está. Creo que cuando cantó el tema de Lady Gaga fue que le criticaron bastante el tema de los coros. De los coros. Así que... Para este tema, yo creo que sinceramente se justificaba porque se lucieron muchísimo a los chicos. Y la verdad que una presentación excelente. Ahora, la verdad es que también les tocó dos parejas excelentes. Yo no sé, el jurado, ustedes saben que les gusta mucho Miguel Narváez. Entonces, bueno, Miguel Narváez siempre va a tener 19.5, 19.7. De eso no van a salir más. Pues yo creo que es uno de sus favoritos. Es inintocable, digamos, hasta ahora. Después Héctor y Alejandra también tienen mucha trayectoria en lo que van a cantar conmigo. Les tocó una mala noche en cuanto a las parejas. Eso puede pasar. Es mala suerte también. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, también entiendo la indignación porque de repente cuando haces una excelente noche y de repente ves que estás plasmado al puntaje, te enojas o te... Nada, te enfadas como esta noche. Es que yo no digo tampoco que fue excelente noche, sino... Si vamos a poner un puntaje, por lo menos que... O no sé, que esté nomás por lo menos ahí la diferencia, ahí por lo menos nosotros tenemos ganas de... O sea, decir, sí, estuvimos bien, pero tenemos que mejorar en esto. Pero ese puntaje tan bajo comparado con los demás, o sea, cantamos para el culo, vio. Fabio, ¿en qué posición cantaron ustedes? Yo me sentí súper bien. Ustedes fueron los primeros, los segundos hoy, esta noche, para recordar. Somos los últimos. Fuimos los segundos. Los segundos. Somos los segundos, sí. ¿Sabes por qué les pregunto eso? ¿Por qué? Porque es un jurado que tiene que decidir qué pareja continúa en el concurso de qué pareja se va a sentencia. Entonces ustedes también tienen que tener en cuenta eso. En los puntajes ellos no pueden hacer un puntaje que sea 0.8, 0.9, 0.3, yo, porque evidentemente si no, después dejan como al azar, digamos, la situación que ellos tienen que... Las siguientes situaciones. Exactamente, porque es un jurado que está calculando en este momento qué pareja sigue, qué pareja no. ¿Vos decís que ellos calculan su puntaje antes de poner para marcar tendencias? No, para asegurar que la pareja que ellos creen que tiene que pasar, pase, porque ahora estamos en instancias finales, yo creo que importa mucho la presentación del día, obviamente, pero también importa todo el bagaje, ¿verdad? Porque ellos, me imagino, ojo, me imagino que ellos también están pensando de esa manera, ¿verdad? No, no sé, yo lo tengo para decir es que los tres, o sea, las tres parejas que participaron hoy, las tres ya estudiaron en sentencia. Nadie es perfecto, hay noches buenas, hay noches malas. Héctor Arcandia es un cantante, pero de maravillas, Miguel Narváez también es un cantante de maravillas, lo mismo Alejandra, lo mismo Ara, lo mismo Sol, lo mismo Fabio. Acá no está en discusión, sabíamos que iba a ser una noche complicadísima, muy complicada. Todos sabíamos que me corrijan, Héctor, si estoy equivocado, ellos también sabían, y Miguel y Ara también sabían. Pero con lo que ustedes no están de acuerdo, entonces fue con la poca devolución. O sea, yo acepto también el puntaje, lo que no acepto es la precariedad en la devolución respecto al puntaje. Hay una incoherencia entre lo que digo y lo que hago. Esa es la definición de incoherencia, ¿verdad? Entonces es incoherente. Ok, podemos ya ir cerrando. Profe, tenemos que ir cerrando. Héctor, ¿algunas últimas palabras? No, yo lo único que les puedo decir a ellos que ahora mismo están en sentencia es que nosotros también pasamos por eso, pero ya hace tiempo. Y nosotros también nos habían molestado, inclusive justamente cuando A1 puso un 3, pues. Que no había puesto un 3. Y él me dijo, no me gustó. Yo no sé qué hubiese pasado si yo fuese el jurado con Pablo Venegas. Chicos, ustedes, usted, Héctor y Alejandra, 3. Porque se enojaron con Jorge Puig y es un nene de pecho al lado mío. Pero bueno, la verdad que nunca tuvieron un jurado exigente. Entonces, yo no sé qué hubiese hecho el jurado con Jorge Puig y es un nene de pecho al lado mío. Gracias.